Hola, mi nombre es Lenin y bienvenidos a mi canal. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy estaré reaccionando al segundo episodio de The Last of Us. Me encantó el primer episodio. Pensé que estuvo muy bien hecho. Me encantó la introducción y me dio escalos fríos escuchar a John Hanna explicando qué le sucedería a la humanidad si un hongo controlara nuestros cerebros. Y creo que fue brillante de la forma en que la serie explicó el origen de los zombies. Algo que podría suceder en la vida real. Y lo explicaron con las hormigas y de lo que podría pasar. Y déjenme decirle algo. Me encantan los champiñones. Así que estoy jodido. Como sea, me encantan los personajes. Pedro Pascal, como yo, es increíble. La chica que interpreta a Ellie también es asombrosa. No sé quién es ella, pero sí sé de qué es de la serie The Game of Thrones. Todavía no he visto esa serie, pero reaccionaré a ella más tarde. Mi hermano se pone loco cada vez que me pregunta, oye, ¿has visto The Game of Thrones? Y yo le digo, no. Y él dice, ¿qué? La mejor serie de todos los tiempos, bla, bla, bla. Ah, oh, qué va. Es lo que es. Lo haré. Lo haré. Relájate. Como sea, hoy estaré reaccionando al segundo episodio de The Last of Us. Así que sin más preámbulos, comencemos. Ahora. Jakarta, Indonesia. La señora está como que, ¿qué fue lo que hice? No. Entonces, ¿por qué la detienen? Vamos, chicos. Esperen por ella. Poden notar de que ella está muy preocupada. ¿De qué? Sí, voy a borrar esta parte del video. Por obvias razones. ¿Tú crees que yo pondré mis dedos dentro de la boca de alguien sin saber qué me pasará a mí? Uh-oh. Brrr. Eso fue espeluznante. Entonces, esa persona anda suelta. ¿Lalu pekerja yang lain bagaimana? Empatia dos orang hilang. Uy. Wow. Mirenla. Ella está temblando. Pesticida? Eso fue una broma. ¡DEMONIOS! ¡Miren su rostro! ¡Él está terrorizado! Leí un artículo de que el hongo es tan difícil de matar que los científicos de la NASA planean enviar hongos a la Luna y a Marte para crear oxígeno y hábitats para los futuros marcianos. Suerte tienes de que no llovió. ¿Por qué tan serios? ¿O demonios? Arranca un par de hojas. No hay nada peligroso ahí. Solo tú. Ya deja de hablar de ella como si tuviera alguna esperanza de vida. Eso fue un poco duro. ¿Eso es pollo? Sí. Se lo dieron unos contrabandistas. Que no fueron ustedes. ¿Por qué eres tan importante para Marlene? Y no me mientas o te llevo de vuelta. Si me llevan, adiós batería. ¿Nos oíste? Se hablo todo. Ella me dijo que no dijera nada y a los primeros que... No importa si es o no lo que creen las luciérnagas. Les damos lo que ellos quieren. Y... salimos ganando. Trudad. Al mínimo temblor que vea. No. Wow. Impresionante. ¿La ruta larga o la corta? Bueno. Es la ruta larga a una muerte segura. Yo voto por la larga. Si me guío por tan poca información. Creí que iba a estar vacío y entonces se me apareció uno de la nada. Intenté huir, pero... ¿Entraste sola a ese lugar? Sí. Mentirosa. Decían que el exterior era una locura. Enjambres de infectados corriendo por todas partes. Sí. ¿En dónde están? O infectados que pueden ver en la oscuridad como murciélagos. Bueno. Ahí lo tienes. Iba a decir quién diablos es que está tocando el piano. Tintín. Quisiera la habitación más lujosa, por favor. Sí, señora. ¿Le llevamos el equipaje? Sí, por favor. Enseguida, madame. Qué niño raro. Eres un niño raro. Au. Rayos. Está como de que no me toques. ¿Qué? ¿Qué hice? Hay muchos escombros, así que me va a llevar unos minutos. Tómate tu tiempo. ¿Cuánto vive un infectado? Ahora que fuiste a la escuela. La enseñanza era un asco. Pero otros deambulan desde hace 20 años. Demonios. Oh. Wow. O sea que no iremos por ahí. No. Entonces, ¿qué? ¿La ruta corta? Oh, rayos. Tengo una mano sin nada. Te felicito. Ellos no van a usar una máscara. Como en los juegos. Así que no usarán una máscara. Ok. Supongo que no. Tal vez lo atacaran afuera. Y entró a refugiarse. La puerta estaba abierta. Tal vez fue él. No escucho nada. Escucharte. Vamos, Ellie. Shh. Quiero silencio. Un poco ruido. Silencio. Pero... No. Sin preguntas. Los clickers. Los clickers. Oh, miren todos esos cuerpos ¡Armas! Oh, demonios Oh, oh Oh, oh Ahí está ¿Dos de ellos? Kelly Relájate, Bambi ¡Ah, carajos, Eli! ¡Por los mil infiernos! Oh, tres de ellos Oh Oh Santo Cielos Ahí lo tienes Oh, mierda Ah, sí ¿Estás bien? Me torcí el tobillo Pero... Sí ¿Y tú? No me cagué encima, así que... Es una puta broma Bueno, mejor a mí que a uno de ustedes Oye Larguémonos de aquí Ve a ver qué está haciendo ¿Ustedes creen que después de todo eso Yo estaré sentado Ahí Junto a esa ventana No lo creo, José Él hizo esto Estaba mirando a su reloj Porque, ya saben Su hija Lo reparó Su reloj Recuerdos Del pasado Oh, mierda Debe haber un radio o algo así, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a ella? Oh, yo creo que a ella la mordieron Algún día se nos iba a acabar la suerte Mierda Está infectada Ah Muéstrame Esto es real Esto es muy real Tienes que llevarla con Billy Frank Se encargarán de ella Se encargarán de ella Habrán que hacer No, no, no No las estarán No querrán hacerse cargo Sí, no harán Sí, porque tú los convencerás Sé que sí Yo nunca te pedí nada Ni que sientas Oh, demonios Oh, oh Santos cielos Excelente Salva a todo aquel que puedas No No vamos a abandonarla Suéltame, hijo de puta Hay que volver por ella Vamos, las granadas Oh, oh Ardan, hijos de puta Otro gran episodio Muy intenso Dios mío Finalmente pudimos ver Algunos de los zombies Y los clickers Aterradores Hijos de P Wow Amo esta serie Muchísimo en este momento Oh, Dios mío Ya saben Ya saben si inclusive jugué el juego Y estoy formalizado con el primer juego Y la historia Todavía ya saben Me pongo emocional Y es impresionante de cómo trajeron al juego A una serie de verdad Con personas reales Algo que es una rareza De que un videojuego De que alguien dirija Ya sea una película O una serie de acción En vivo Basado en un videojuego Que sea realmente buena Voy a Jugar El juego Después de esto Primero Publicaré Mi creación De la serie Y luego Continuaré Jugando el juego De las Overs Parte 2 Así que Por ahora Lo dejaré aquí Por ahora Esperemos Al tercer episodio Realmente Amo esta serie En este momento Estoy muy emocionado Si Así que Manténganse a salvo Como siempre Cuídense Y nos vemos En otro episodio De Cinema Hustle Carajos Nos vemos Chau Chau